Y cuando te vi, supe que no eras para mi Seguro tenias a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidiste A acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle En mí apriétate la mano y yeh Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez, no así para amarte No así para amarte Quiero volver a besarte Cuando te besé Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y de nuevo y de nuevo y de nuevo Forever alone, pero te vi a vos Y el mundo cambió, ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos es lo único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo Un ratito pa' bailar Ay, Dios mío, qué talento Esos pasos me matan Un ratito más te lo pido, por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo, oh, 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 oh Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo, yeah I'll be on the drums Obe on the drums On the drums Aim the drums Ey, unfo Pabllo Londra Dímelo Veki Veki G Big leaders, los mayores De Cristo, man Yone, on floor Yeah, yeah, yeah Obvio, obvio, on the damn day Obvio, obvio, obvio